¡Suscríbete al canal! 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 No, ya sigue arrasándolo todo en el proyecto y lo va a siqueando. Pasas aún, todavía es tu error de árbol, en el 031 se va a salir. Entonces, sigues haciendo algo hacia abajo. Hasta que el 5 de acá, el 5 de acá, el 2 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 de acá. Gracias. 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 Gracias.